Te lo voy a decir, con las manos sobras de llorar por dentro. Te lo voy a decir, deshojando las flores que corté para ti y que al ridolar mi cajón de olvido, te lo voy a decir, pero muy bajito. Musitando oligas, susurrando auroras y silbando miedos, te lo voy a decir, como no te he dicho nada en esta vida. Te lo voy a decir, como digo todo cuando estoy dormido. Te lo voy a decir, y si acaso notas que todo esto duele, cierra las ventanas, apaga las luces, entorna los ojos y aprieta los puños. Y en silla con prisa, el cordel del desprecio y picando escuelas, escámate, corre. Busca la salida de incendios más pronto y arranca las puertas. Me lo voy a decir, con la frente muy alta, con los ojos vidriosos, con las penas ahogadas de cuarenta de años, con el desaliento que cubre mi espalda, con la lengua muda, con sonrisas tibias, con miradas ciegas, con miradas ciegas y respuestas necias. Te lo voy a decir, callando, como digo todo, para que no sepas que te estoy hablando. Gracias. 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 Gracias.